Este equipo lo que tiene que, del vestuario, de la puerta hacia adentro, somos una familia. Pasamos muchas horas juntos, el buen rollo que hay, lo bien que nos llevamos. Bueno, yo creo que el ambiente que se respira dentro del grupo supera todo lo demás. Es verdad que habrá equipos que tengan más talentos que nosotros, habrá equipos que físicamente sean mejores, habrá equipos que tengan más calidad que nosotros, pero ya te digo que como grupo, bueno, se está demostrando que un grupo, bueno, siempre llega más lejos que individualidades. Bueno, sabíamos lo que nos jugábamos, dar las gracias a la gente que ha venido, que, bueno, es verdad que los tiempos que corren, pues bueno, económicamente la gente hace un gran esfuerzo por venir a ayudarnos, apoyarnos, dar las gracias, dedicarles esto a ellos, que han tenido muchos también la suerte de poder estar aquí en un día, pues bueno, inolvidable para todos. Y, bueno, la gente que no ha podido, que se ha quedado en Valencia, que habrá sufrido más que nosotros en el campo, darle las gracias también, porque, bueno, siempre también te acuerdas, no solo de los que están aquí, de los miles y miles que están en Valencia y en muchos sitios del mundo.